El segundo grupo menciona a María y le da los atributos como madre y también creo que esta parte de las detenidas es hermosísima porque hoy podremos centrarnos también en esta hermosísima reflexión también de cómo Dios la ha elegido, la ha llamado para ser la madre de Dios. Nosotros hemos escuchado en el Evangelio y el mismo Arcángel le explica, San Gabriel, que efectivamente ella va a ser la madre de Dios cuando ella le dice, pero cómo va a ser esto? Y él explica, vas a concebir prove gracia del Espíritu Santo. Tú y yo creemos en María, creemos en la Sagrada Escritura y nos narra efectivamente ese momento tan singular de cuando el ángel le explica a ella. A ella le queda claro que es obra de Dios y es por eso que este dogma tan importante de ser la madre de Dios jamás podremos desligarlo en nuestra iglesia católica y es por eso que no podemos concebir a un hijo sin su madre o a una madre sin su hijo. María es toda la santa elegida y también pues por ahora el Espíritu Santo es la madre de Dios y también madre nuestra. Recordemos ese momento tan singular en la cruz Jesús diciéndole a Juan y a ella tu madre y a María y a ella tu hijo. Ahí nosotros reconocemos cómo también Jesús nos entrega a su madre en Juan, nos entrega a toda la iglesia a María como nuestra madre. 4. Madre de Jesucristo. Cuando nosotros nos referimos a María como madre de Jesucristo, queremos decirle a ella que participa de la gracia y de la excelencia que posee Cristo y que nosotros como criaturas también la participamos. Cuando nosotros la invocamos como madre de Cristo, pues también significa que nosotros reconocemos que ella es el vaso donde radica la gracia de Dios. Debemos de tomar en cuenta que María es la intercesora por excelencia ante su hijo, ya que como madre pues tiene un lugar privilegiado y pues por este mismo privilegio que tiene de ser la madre, pues es más fácil de que su hijo escuche nuestras plegarias. En ese sentido debemos de confiar en María como la madre de Jesús que intercede por todos sus hijos. 5. Madre de la Iglesia. Cuando nosotros nos referimos a María como madre de la Iglesia, debemos de recordar siempre al Papa Pablo VI, que al concluir el Concilio Vaticano II, pues le otorga este título diciendo que María debe ser invocada como madre de todos los cristianos, como madre de toda la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Así también los pastores que cuidan del pueblo de Dios han de confiarse a su intercesión y al invocar a María como madre de la Iglesia, pues estamos poniéndonos en sus manos para que ella interceda principalmente por el cuerpo de su hijo tan querido. 6. Madre de la Misericordia. En el 2020, cuando pasó el trágico suceso de la pandemia, el Papa Francisco otorgó a la Virgen este título como madre de la Misericordia, ya que a ella fuimos confiados nosotros. Sabemos que María intercede por nosotros y es la madre llena de misericordia y es la madre de la misericordia misma, que es Jesús. Y ella sabiendo que nosotros necesitamos de esta misma misericordia, pues intercede por nosotros ante su hijo, porque ya que ella es la madre de la misericordia, pues quiere que a nosotros se nos otorgue la misericordia del Creador. 7. Madre de la Divina Gracia. Cuando nosotros recordamos el pasaje del Evangelio de Lucas, cuando es la Anunciación, vemos que el Arcángel Gabriel se refiere a María como llena de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que ella, al concebir a Jesús, pues se transforma en el depósito de la gracia misma que es Él. En ese sentido, nosotros nos referimos en cada Ave María también como llena de gracia, reconociéndole este atributo que ninguna otra mujer ha podido tener a lo largo de la historia. 8. Madre de la Esperanza. Este título es el segundo otorgado por el Papa Francisco a la Virgen María durante la trágica pandemia del COVID. Bueno, en ese sentido, el Papa nos habla que María es la madre de la esperanza. En ella, como en Jesucristo, nosotros debemos de depositar nuestra propia esperanza, ya que caminando de su mano podemos tener nosotros un mejor fin. En este sentido, pues esperar en Jesús y esperar en María es saber esperar en Dios. 9. Madre Purísima. Cuando afirmamos que María es Madre Purísima, decimos creer que en ella no hay sombra de culpa, de pecado, de corrupción, sino que ella en su vida tuvo una coherencia y una integridad perfecta y absoluta, que jamás se alejó de Dios, sino que estuvo siempre unida a Él. En esto, ella dedicó su vida y también es una manifestación de la voluntad de Dios que quiso preservarla de toda mancha del pecado. 10. Madre Castísima. Esto hace referencia a la limpieza del alma de María, ya que ella fue preservada del pecado. Al decir Castísima, quiere decir que María tuvo pensamientos, actos y un obrar sobre todo de manera perfecta, limpia e impecable. María nos recuerda el modelo de castidad que todo cristiano debe anhelar. Y en ese sentido, buscar su ayuda para poder vivir de mejor manera este don que es también otorgado por Dios. 11. Madre Siempre Virgen. Dios concedió a la Santísima Virgen María la perpetuidad de su virginidad, que consiste en que es virgen antes, durante y después del parto. En ello confiamos nosotros los cristianos, gracias a la revelación de Dios manifestada a través del magisterio de la Iglesia en el dogma de la perpetuidad de la virginidad. 12. Madre Inmaculada. María fue preservada de todo pecado desde su concepción. En esto confiamos gracias al dogma de la Inmaculada Concepción. Este título fue introducido por el Papa Clemente XIII en el siglo XVIII. 13. Madre Amable. Cuando nos referimos a la Virgen María como Madre Amable, nos referimos también que es digna de ser amada. María nos ama por ser sus hijos y recordemos que María nos ha entregado al amor mismo. Por este simple hecho, es digna de que nosotros le otorguemos nuestro amor, ya que ella nos ha amado antes por medio de su Hijo. 14. Madre Admirable. Cuando nosotros nos referimos a una persona que es digna de ser admirada, es porque le estamos otorgando algún valor o porque le estamos reconociendo alguna de sus gracias. María posee la gracia por excelencia y es en este mismo sentido que nosotros podemos verla a ella como modelo. En María radica toda la perfección que pudiera tener un ser humano, por ello es digna de admiración y con este título la reconocemos como la Madre Admirable. 15. Madre del Buen Consejo. Este título le es otorgado por el Papa León XIII, ya que en María reconocemos la perfección del ser humano y también vemos que en ella radica la gracia. Es por ello que es digna de ser tomada en cuenta antes de tomar cualquier decisión. Es por ello que nosotros como cristianos debemos de confiarnos a ella y actuar mediante la meditación y tomar en cuenta, claro, que teniendo la presencia de la Virgen María con nosotros, nada puede fallar. 16. Madre del Creador. María no estuvo presente en el momento de la creación. Sin embargo, nosotros creemos que es Madre del Creador y que tomó parte en la creación porque es verdaderamente la Madre de Cristo. Y por Jesús y para Jesús fueron hechas todas las cosas, según afirma la Carta a los Colosenses. Por tanto, todo fue creado por Él y para Él. Es verdaderamente María la Madre del Creador. 17. Madre del Salvador. Cuando nosotros nos referimos a María como Madre del Salvador, queremos decir que es la Madre de Aquel que nos dio la salvación. Si bien sabemos que María no puede dar la salvación, su sí nos trajo Aquel que nos ha redimido. Y por este hecho es también María digna de admiración de todo el pueblo cristiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!